¡Nueve, nueve! ¡Generación nueve! Siempre me apasionaba de lo que es cantar e interpretar el saxofón. Yo pertenezco a un grupo que se llama Drunk and Steak. El grupo es de género Skaf. Pues mi amor por la música hace muchísimo tiempo, más o menos, a los cuatro años, con las plumitas, nosotras nos reuníamos en la casa de una tía y hacíamos que teníamos un club. Y en el club hasta inventamos himno e hicimos una canción, pues, pero muy pequeñitas. Luego, en la guardería estuve en la tuna del colegio, en el colegio estuve en la murga, comencé a cantar, en la murga duró mucho tiempo. Luego me inscribí a la escuela de música de Yarumalemi, empecé a tocar saxofón. Canto en la iglesia, los domingos, en el coro y también así en eventos públicos. Bueno, como solista, interpretado y cantado en varios festivales de la canción, aquí en Yarumalemi, en el municipio de Belmira. Un día, una corporación de aquí del municipio, que se llama La Casa de la Juventud, dijo que iba a hacer casting para las chicas que les gustaría presentar un programa juvenil. Y fui con otra compañerita del colegio. Presentamos un casting, eran como 50 niñas del municipio y nos eligieron a ella y a mí. Entonces fue todo muy chévere porque comenzamos, empezamos como a abrirnos un poquito a lo que es la televisión, a manejar un guión. Hola, amigos de Cool Space, bienvenidos una vez más a nuestro programa. Hoy vamos a tener un programa súper entretenido. Me gusta representar a mi municipio y Yarumal es un municipio que tiene muchísimo talento y que abre muchos espacios para que los jóvenes puedan mostrar todo lo que pueden proyectar. Yo necesito música para dormir, necesito música para estar concentrada en el día, necesito hacer música para relajarme. Entonces la música es una parte vital. Entonces yo pienso que seguiré haciendo música hasta que pueda.